Assurance Wireless me ayudó a conseguir trabajo. Assurance Wireless ofrece un teléfono celular gratis y 250 minutos de voz gratis cada mes a hogares de bajos recursos. Siendo papá soltero con tres niños, mi situación se complicó bastante. Hasta tuve que cancelar mi servicio celular para pagar renta, comprar la comida. Assurance Wireless me aprobaron, recibí un teléfono celular gratis con servicio. Assurance Wireless puede mantenerte en contacto con la oportunidad que te puede impulsar hacia adelante en la vida. Las compañías ya podían localizarme y recibir una oferta de trabajo. Sin Assurance Wireless eso no hubiera sido posible. Assurance Wireless, un programa de asistencia Lifeline disponible en el área Tri-State, ofrece un teléfono celular gratis y 250 minutos de voz gratis cada mes. Tú puedes calificar si recibes Medicaid u otros programas de asistencia pública. Te llevarás un teléfono gratis y estas opciones de llamada. Visita InsuranceWireless.com o llama al 1-800-391-4034. Llama hoy mismo.